Aunque sí, que ha muerto, porque es tan bueno, sí, bueno. ¡Chic! ¿Cójeto? ¿Cójeto? Póblemos de retos! ¡Sólo de retos! ¡Chic! ¡Chic! ¡Póblemos de retos! ¡Cójeto! ¡Hijo! ¡Póblemos de retos! ¡Ya, cojétale! ¡Ahhh! ¡ 전에, cojétale! No sé qué se lo que yo diga porque la jaima se va a poner, la jaima se va a poner, la jaima se va a poner. Está bien! Ya! Papi? Papi! Gracias.